Celebrando esta acción de gracias, se nos invitaron a cantar Música Hogar de mis recuerdos, a ti me duerme Hoy yo voy a un cielo más dulce que hogar Pasaré yo y mi nación, corriendo el mundo entero A todos yo prefiero mi hogar y mi dulce hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio más que cielo más dulce que hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio más fuertes que 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 hogar